Muchas gracias, señor Presidente Merval, señor Secretario, y a cada uno de ustedes, agentes de bolsa, los Presidentes de las Bolsas del Interior del País. Gracias por esta oportunidad de poder compartir con ustedes algunas reflexiones y fundamentalmente mi compromiso de cara al futuro con un mercado de capitales vigoroso, pujante, inclusivo. El desafío que tenemos es que la gente pierda el miedo, ¿no? A todo lo que en el pasado dejó a veces a una situación traumática desde el sistema financiero cuando estaba más volcado a la especulación y no a la producción o al trabajo, o un hiperendeudamiento que terminó haciendo estragos en la economía real con consecuencias sociales, económicas y hasta institucionales. Como lamentablemente acaba de ocurrir en Grecia en las últimas horas con políticas que fueron llevando, acorralando, encerrando al pueblo griego a una situación de ajuste, de endeudamiento del 180% del Producto Bruto con un desenlace dramático. Y esto nos tiene que hacer abrir los ojos sobre el camino recorrido en nuestro país en los últimos años. Seguramente con asignaturas pendientes, con cosas siempre para mejorar, pero ante una inmejorable oportunidad que creo que juntos tenemos por delante. El mercado de capitales con los sectores productivos. Desde la visión y celebro la palabra del Presidente cuando hizo referencia a la vocación federal con las economías regionales que tiene en esta etapa el MERVAL. Y esto es muy importante, nosotros venimos planteando que viene el momento de desarrollar más aún el federalismo productivo. Y por eso estamos con cada economía regional, con cada provincia, con sus universidades, con las organizaciones gremiales, con las cámaras empresarias, como lo hicimos en la provincia de Buenos Aires en estos 8 años, con el Consejo Productivo Provincial, allí está la UIA de la provincia, allí está la Cámara de la Construcción de la provincia, están las cámaras del comercio. Y juntos, con un gran consenso, con un diálogo constructivo, pudimos avanzar significativamente desde un banco provincia, y ahí está mi visión del sistema financiero y del ahorro, que antes era un dolor de cabeza para los gobernadores, inclusive para el conjunto de la provincia de Buenos Aires y sus sectores productivos, y que hoy es un banco provincia, es el banco de las pymes, es el banco de la tarjeta Procampo, que el productor paga la semilla después de la cosecha, es el banco de la línea de fuerza productiva, que le da los incentivos a aumentar la capacidad industrial instalada, con su grupo de empresas como Provincia Leasing para lograr también instrumentos innovadores para los jóvenes emprendedores, y yo les agradezco que nos hayan acompañado días pasados cuando pudieron escuchar el testimonio de jóvenes que les dimos ese envión hacia el futuro. ¿Desde dónde? Desde un sistema crediticio amigable, integrado. Y ahora el salto cualitativo que ustedes están dando con un sistema interconectado de bolsas y mercados, con una gran visión nacional. Y que una pyme de Ushuaia puede financiarse aquí, en la bolsa de Buenos Aires, o de alguna otra bolsa también del país. Y esto es estratégico, porque lo que planteamos la gran agenda del desarrollo nacional a partir de años de salir del infierno, de recuperación, de crecimiento, de transformaciones, de desendeudamiento, ahora el país puede desarrollar en plenitud y ya no pensar agobiado a ver los próximos 10 días, sino planificar los próximos 10 años. Y allí es donde tenemos que movilizar toda nuestra materia gris y nuestra materia prima, integrándola con el circuito virtuoso del ahorro. Y allí el rol social del mercado de capitales. Que pueda contribuir, lo tenemos que hacer crecer. Y mi presencia acá tiene que ver con mi convicción y el compromiso que yo tengo en dinamizar todo lo que hace un sistema financiero en general y particularmente el ahorro para poder generar un gran dinamismo en esas pequeñas y medianas empresas que han sido las mayores generadoras del puesto de trabajo en estos últimos años de reindustrialización. Más del 70% de los nuevos puestos de trabajo, de los 6 millones que se han creado, han venido de las pymes. ¿Y qué hicimos por las pymes? Yo gobierno una provincia que es el 40% del Producto Bruto y el 55% de las industrias del país. Organizamos parques industriales, vinculamos la educación de escuelas técnicas, de arte, de oficio, escuelas agrarias con el perfil productivo de cada lugar. Fuimos especializando cada uno de los parques industriales, el polo maderero, el polo del calzado. Y hasta le pusimos una delegación del banco. Ya hay 20 parques industriales de los 110 de nuestra provincia, que los hemos triplicado, donde cada uno tiene una delegación del banco y tiene una escuela de recursos humanos, profesionales, de acuerdo a las necesidades que nos fueron transmitiendo. Y fuimos readecuando también la matriz energética, que es clave. Y allí es donde tenemos que trabajar juntos, en mayor competitividad, más productividad, en todo lo que hace a la estructura de costos, en la cual están los costos financieros, los costos de logística, los costos fiscales. Allí donde tenemos, y los trabajadores y los empresarios, fuimos capaces de lograr juntos con el Estado y con políticas que han incentivado, que volvamos a abrir persiana de la fábrica y generar la dignidad del empleo, y políticas sociales de nueva generación y mejor distribución del ingreso, juntos tenemos que afrontar ahora los desafíos que tenemos por delante. Y allí donde yo creo el rol y el trabajo que ustedes hacen, debe ser una gran contribución y un gran aporte a todo lo que es esta agenda y esta visión de futuro que yo tengo a partir de lo que se ha hecho. Por eso hace a mi responsabilidad institucional actual y a mi aspiración presidencial que yo venga acá a escucharlos también. Como hemos tenido esta reunión de trabajo, yo le agradezco al Presidente de la Valle junto a mi Ministra de Economía, Silvina Bataki, una griega buena. Esta griega es buena y no me ha hecho entrar ninguna crisis, al contrario, me hizo desendeudar la provincia, me la puso en equilibrio y me la puso al servicio el ARBA, el banco y todo, de toda la producción y el trabajo. Un fuerte aplauso para ella que se lo merece después de 8 años. Y bueno, y esto es lo que estamos haciendo. Como le decía yo, hace a la responsabilidad de ir reuniéndose con cada uno de los sectores, como lo hemos hecho con la industria automotriz, con una visión también de cada mayor integración nacional e internacional. Las reuniones que vengo teniendo con los principales líderes de la región, aquí ha hecho referencia el Presidente de las reuniones que han tenido en Paraguay, que lo dijo en Chile o en Brasil. Es muy importante en Uruguay, es muy importante. Yo estoy hablando con los Presidentes de la región, estuve reunido con Lula, con el Presidente de Paraguay, el Presidente Tabaré, Mujica, la Presidenta Bachelet, para cómo seguimos avanzando en la integración, que no debe limitarse la integración, a ver qué vendemos más un país al otro, sino juntos, qué podemos hacer en el sistema financiero, en hidrovía, en los ferrocarriles, en el mercado de capitales. Por eso yo les agradezco la presencia y los alientos. Tengan mucha confianza y esperanza a partir de las posibilidades extraordinarias que tenemos. Juntos vamos a ir resolviendo seguramente las cuestiones que gradualmente tendremos que ir afrontando para tener un mercado de capitales muy dinámico, absolutamente inclusivo e integrado. Y hoy el país, como es una familia, como es una empresa, como es en cada uno de los emprendimientos de ustedes, había que fijar prioridades. Y la prioridad fue estos años, volver a poner de pie el aparato productivo, generar políticas sociales, desendeudar a la Argentina, recuperar posiciones estratégicas, en el caso de la energía, con la conducción de YPF, que va a influir lo que se está haciendo en YPF en el conjunto de la economía. Porque cuanto menos dólares necesitemos para importar combustible, más dólares vamos a poder dinamizar al circuito virtuoso de la producción. Políticas sociales también que generan un marco de clima de negocios, como es el procrear, el dinamismo de la vivienda, el crédito al servicio, de un crédito hipotecario accesible, que pueda generar también ese circuito virtuoso. Y allí donde nos proponemos un camino muy claro, el tiempo que se viene es el de la producir, producir cada vez más y lograr cada vez mayor inversiones. Y yo me comprometo a ir generando día a día cada vez más condiciones para que esto ocurra. Para darles esa sustentabilidad social, económica y productiva a la Argentina, tenemos que generar estos incentivos para proyectar hacia el futuro a partir del esfuerzo y la gestión de la señora Presidenta de la Nación de dejarnos un país desendeudado, reindustrializado, con políticas sociales de vanguardia donde lo que tenemos que hacer es sobre estos grandes cimientos seguir construyendo un futuro que tiene que tener estas características, que tiene que ser la conciliación entre un sistema financiero con la producción y el trabajo. Y dejar atrás esos tiempos donde todos sabemos que el crédito no te dejaba dormir o no te dejaba pensar, no te dejaba planificar, no se lo dejaba una empresa, un particular, y obviamente lo condicionaba al país con las consecuencias que ya hemos visto. Aquí y en otras partes del mundo también. Entonces sobre esto, y yo celebro y le agradezco al Presidente su palabra cuando habla de responsabilidad social, cuando habla de federalismo, porque coincidimos en la importancia de integrar un vigoroso mercado de capitales que lo tenemos que hacer crecer. Seguramente antes, bueno, podía ser hasta un piantabote, decir, voy al Merval, ¿por qué? ¿Cómo puede ser? A mí me gusta hablar de esto, a mí me gusta hablar de la minería sustentable, me gusta venir al mercado de capitales, me gusta que debatamos y discutamos con fuerza y nos respetemos con fuerza y encontremos los puntos de acuerdo para lograr llevar adelante esta gran agenda del desarrollo nacional. Muchísimas gracias. Buenas tardes.